Los hospitales de Bota cuentan con servicio amigable para asesorar a los jóvenes en salud sexual y reproductiva. La maternidad y la paternidad no deben ser un accidente sino una decisión. Trabajemos juntos para que los adolescentes cumplen sus sueños y tomen las mejores decisiones. Por mí, yo decido. Colombia, esto es un país moderno. Los jóvenes de la localidad de Bosa cuentan con un espacio donde pueden despejar sus dudas sobre salud sexual y reproductiva. Es un programa bien interesante enfocado hacia los adolescentes y los jóvenes que busca crear el amor propio. En el rincón del joven se implementan estrategias para prevenir el embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual. Haz un experimento, aprende a prevenir para que el mañana sea un mejor subsistir. Yo creo que los papás deberían hablarle a uno más de sexualidad. Emocionó como mujer, debe saber planear las cosas. ¿Qué es lo que quiere en la vida? ¿Para dónde va? Pensaría que sería más adecuado cuando ya tenga una carrera profesional. Las campañas son súper buenas porque también se bajan mucho, 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 muchos estigmas que tiene la población joven sobre su sexualidad. Hay jóvenes que a veces no lo toman en serio, lo toman es como un juego. Este espacio donde los jóvenes aprenden sobre sexualidad responsable hace parte de los servicios amigables que funcionan en los hospitales de cada localidad. Prevenir el embarazo adolescente es fundamental para promover el desarrollo de las presentes y futuras generaciones en Colombia.